Noticias del departamento de Cundinamarca y nos vamos para el municipio de Madrid. Hablamos de otro vorace incendio que se presentó en horas de la noche. Situación que obligó un gigantesco despliegue de bomberos, policía y hasta de la Fuerza Aérea para controlar las voraces llamas que consumieron por completo una bodega reciclaje en el barrio San José. Al menos ocho vehículos y la bodega quedaron en cenizas. Familias vecinas a la bodega e incluso un refugio de perros callejeros fueron evacuadas del sector. Por más de tres horas, bomberos, policías y miembros de la Fuerza Aérea y también los ciudadanos duraron luchando contra las llamas. Precisamente, las autoridades municipales de la Alcaldía de Madrid emitieron un comunicado en las últimas horas donde reportaron la extinción total del incendio presentado en la bodega del barrio San José. Asimismo, informan que la emergencia fue atendida con cuatro máquinas de bomberos de Madrid y Mosquera, el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Madrid y también la Fuerza Aérea Colombiana. A esto se le suma la disposición de maquinaria de los bomberos del municipio de Funza. Ante las diferentes versiones sobre las causas del incendio, se citó de manera extraordinaria a un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para inmediatamente indagar y adelantar todas las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer el origen de la emergencia de este incendio en esta bodega de reciclaje. Seis y quince de la mañana en Arriba Bogotá.